Tal vez porque en él nací, en el recuerdo lo adoro cuando canto y cuando lloro está palpitando el mío. Vale más que un poco, sí, en mi pobreza campera y aunque ya no es ni tapera, de despeinado y de secho le queda el cielo por techo como un poncho en la cumbrera. La luz mala que encendía en algunas noches malas su desvelo sobre el tala que la resguarda en tu avía. Si apagó en la lejanía de un viejo cuento olvidado, pero brillando ha quedado en el recuerdo encendida como un candil que a mi vida le va alumbrando el pasado. Allí en silla el redomón, desvirador de senderos y fuimos dos compañeros a camino y corazón. Allí volví cansador de buscar pago mejor, suerte más buena y amor. Pero al fin me he convencido que la tibieza del nido es el calor más calor. Que la tibieza del nido es el calor más calor.